La Vida Amor, hoy quiero decirte en esta canción lo mucho que te extraño Decirte que esta distancia me está volviendo loco Quisiera estar a tu lado, tomarte de la mano Decirte cuánto te amo y lo importante que eres para mí Decirte que mi vida no tiene sentido si tú no estás conmigo Decirte que te amo y que eres todo para mí Amor mío Están en tu voz y esa sonrisa Que ilumina mi vida Te extraño ir de tu mano y escuchar tu linda risa Decirte que mi vida no tiene sentido si tú no estás conmigo Decirte que te amo y que eres todo para mí Decirte que mi vida no tiene sentido si tú no estás conmigo Decirte que mi vida no tiene sentido Decirte que mi vida no tiene sentido si tú no estás conmigo Gracias.